Hola que tal amigos y amigos soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal bueno les cuento que Jesse Uribe esta acusado de no cumplir la cuarentena después de pedirle de implorarle al gobierno que lo ayudaran a volver de España en donde estaba de gira así que bueno para saber más sobre esto les invito a darle clic al botón que dice suscribirse y un clic a la campana que está al lado así les llega un mensaje totalmente gratis cada vez que suba un nuevo video y es que por fin Jesse Uribe llegó hace algunos días a Colombia fue traído después de implorar como dije al inicio que lo trajeran de España y que él no quería estar en la cuarentena allá y al llegar a Colombia después de todo esto se internó en una finca en Antioquia a la cual llegaron las autoridades simplemente por el hecho de que afirman que no estaba cumpliendo con la cuarentena al igual que con su equipo de trabajo pero bueno todo esto llegó a ser falso y el cantante si ha estado cumpliendo la cuarentena y simplemente personas a las que no les agrada fueron las que acusaron ante las autoridades a este artista y a su equipo de trabajo él en su defensa dijo que está cumpliendo al pie de la letra la cuarentena su equipo también y que por lo contrario ha visto a muchas personas en la calle y solo lo vienen a juzgar a él así que bueno esta ha sido la discusión no se sabe si en verdad ha cumplido o no ha cumplido él afirma que sí las personas dicen que no la policía ya fue y le hizo los exámenes del virus y aparecieron en negativo que opinan ustedes está cumpliendo o no está cumpliendo déjenlo por favor en la caja de comentarios les invito a suscribirse a activar la campana de notificaciones y les espero en facebook como Mr. Andreu en instagram como Mr. Andreu 87 para contenido exclusivo muchas gracias espero que el video haya sido informativo y del agrado de todas y todos ustedes soy Mr. Andreu hasta una próxima oportunidad un saludo Gracias por ver el video.